Sobre todas las cosas del mundo, hoy nadie vive lo que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas. Cada instante que paso a tu lado, se vive en la vida de ti. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, mirarte la expresión? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, hoy nadie vive lo que tú. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, mirarte la expresión en ti? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, hoy nadie vive lo que tú. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Tú sigues dudando de mí. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Gracias por ver el video.